Vamos a tener que acostumbrar a un atuendo particular, ¿no? Porque miren, aquí el joven está con su ropa de baño, pero también está respetando la bioseguridad con la mascarilla. Sí, claro, por supuesto. Está bien en este momento. Siempre cumpliendo con el protocolo, definitivamente, ¿no? A una semana el anuncio del presidente Martín Vizcarra del uso de playas para bañistas. Muchos de ellos ya empezaron a visitar las playas del litoral capitalino. Y si bien la afluencia de bañistas todavía no es masiva aquí en la playa de Los Yudos, en Barranco, vemos que algunos han venido esta tarde a disfrutar de una tarde de sol. Nos hemos dado cuenta que hay fiscalización de la Municipalidad de Lima controlando el distanciamiento y el uso correcto de la mascarilla. Incluso, miren, hay un policía de salvataje de la Policía Nacional que también está controlando si es que hubiera algún accidente en esta zona del litoral limeño. ¿Es un poco molestoso ahora que estamos en verano? Un poco, sí, pero hay que hacerlo si queremos cuidarlo. Si queremos salir un rato, por lo menos, a distraernos, hay que hacerlo. En una visita por las playas Yuyos, en Barranco, y Playa Redondo, en Miraflores, logramos percibir que se están cumpliendo las nuevas medidas del gobierno. Sin embargo, Agua Dulce, la playa que en un solo fin de semana, de cualquier verano, logra superar las 40.000 visitas, empieza a ser una bomba de tiempo en la propagación de la COVID-19. Lo que vemos aquí en Agua Dulce, en Chorríos, es peligroso porque esta tarde vemos al menos más de 100 bañistas aquí disfrutando de la tarde de sol. Sin embargo, solamente hemos percibido dos fiscalizadores que controlan el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Esto podría agravarse en las próximas semanas cuando la concurrencia de bañistas se incremente. ¡Mira la mascarilla ahí, todos los compañeros! Pero, ¿qué pasa? Se está cayendo. La mascarilla hay que tener mucho cuidado con eso. ¡No, porque ya te estiré! Pero acá vemos que es una familia grande. ¿Qué ha venido? Una familia disfrutada del Perú, de las playas del Perú. Hola, ¿qué tal? Se había dicho que estaba prohibido el ingreso de alimentos y bebidas. ¿Cómo es que han podido pasar la comida? Toma, pásame el... Bueno, aquí no te voy a responder, pero vemos que han traído aquí un almuerzo a estos bañistas, algo que se puede no manejar en este momento de pandemia, ¿no? Y que se necesita, pues, mayor apoyo de fiscalización municipal. Y mientras, el gobierno no transfiera el dinero solicitado por los seis distritos ribereños de Lima. Los municipios locales se encuentran de brazos cruzados para la fiscalización. Así lo advirtió Jorge Muñoz, alcalde de Lima. Así como está normado, yo creo que no es viable. Yo creo que ha debido de normarse de otra manera. Se ha dejado una ventana abierta muy seria de lunes a jueves. No hay una transferencia de recursos a las municipalidades. En una carta abierta al presidente Martín Vizcarra, 14 municipios liderados por Lima solicitan al mandatario autorizar la inmediata asignación de recursos económicos a los municipios indicados para que puedan asumir de manera efectiva la fiscalización en las playas. Se supo que solo Miraflores necesitaría de tres millones de soles para la contratación de 200 fiscalizadores, la implementación de lavaderos en todas sus playas y de baños que contemplen las medidas de bioseguridad. Pero eso todavía es insuficiente. Hay que ser sinceros. Hablaba con uno de los alcaldes y me decía que él, en su playa, que es una de las playas más concurridas de la Costa Verde, en momentos pico ha llegado a contabilizar hasta 40.000 ciudadanos, 40.000 bañistas, 40.000 personas que llegan. ¿Cómo controlas eso? Tienes que controlarlo con una buena capacidad instalada, sin duda. Así las cosas, el gobierno tiene la última palabra para evitar que las playas del litoral limeño sean un foco infeccioso de la segunda ola de contagios de la COVID-19.